Entrevistamos a Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad. Mi colega Ivette Munguía le preguntó cuál es su estrategia para lograr la unidad de la oposición, elecciones libres, una fórmula presidencial ganadora y la selección de los candidatos a diputados de una eventual alianza opositora. Y esto fue lo que respondió. La mayoría del país que se define como azul y blanco hoy está demandando unidad de la oposición que está dividida en dos grandes bloques. ¿Qué acciones está haciendo Ciudadanos por la Libertad para consolidar esta unidad de la oposición? Precisamente uno de los primeros pasos que dimos fue la alianza con la alianza cívica e iniciar ya diálogos con las diferentes fuerzas para efectos de ir consolidando esa gran oposición que es la que queremos todos, ¿verdad? Porque azul y blanco somos todos los nicaragüenses que realmente estamos en contra de este régimen. La alianza ciudadana se formó ya hace dos meses. Además del partido de unidad costeña, ¿qué otras fuerzas se han unido a esta alianza ciudadana? En estos momentos estamos en conversaciones informales, diría yo, cada uno con sus responsabilidades porque la alianza cívica siendo una organización que representa sectores de la sociedad civil tiene mucho más fluida la relación con otros sectores de la sociedad civil. Esa es la responsabilidad de ellos, dialogar con todas las fuerzas que deseen incorporarse a esta alianza ciudadana. En el caso nuestro como partido político, nuestra responsabilidad es iniciar el diálogo con otros partidos políticos, con personería jurídica y el movimiento campesino. Bueno, hacemos la excepción con el movimiento campesino porque la mayoría del movimiento campesino es liberal y siendo nosotros un partido liberal, pues tenemos mucha más afinidad con ellos que una organización de la sociedad civil. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero el movimiento campesino que Anticanal organizó 90 marchas y en esas marchas Anticanal nunca hubo una bandera liberal. Al contrario, nosotros siempre respetamos todas las marchas del movimiento campesino y precisamente por respeto a ellos nunca llevamos una bandera. Pero eso no significa que todos los campesinos ahí no fuesen liberales en su mayoría. Y los acompañamos. Ahí están todos los videos, todas las fotos. Todos nosotros, los miembros de este partido, siempre respaldamos las marchas del movimiento campesino. Y es más, cuando los miembros de este partido eran diputados del Pli, fueron los que se pronunciaron en contra de la ley 840. Ustedes han dicho, la alianza cívica se reúne con movimientos de la sociedad civil y se ponele con los partidos políticos. Es correcto. El movimiento campesino no es un partido político. Precisamente, esa es la aclaración que hice. El movimiento campesino es un partido eminentemente formado por bases liberales, ya sea que han estado con el PLC o que pertenecen a Ciudadanos por la Libertad. Entonces, al ser mucho más fluida la conversación con ellos a través de nosotros, por eso es que nos corresponde a nosotros esa conversación. De todas maneras, no es un pleito por quién habla con quién. Es tratando de facilitar el diálogo. Si el movimiento campesino optara que se siente más cómodo con la alianza cívica, nosotros tampoco tendríamos inconveniente alguno. Aquí es facilitar el diálogo para que se pueda dar esa unidad. Pero ustedes ya han tenido algún encuentro, algún acercamiento con el movimiento campesino, así como CxL y Movimiento Campesino. Nosotros tenemos acercamientos con quienes nos corresponde a nosotros tenerlos. Han sido acercamientos privados, discretos, tratando realmente de establecer esas primeras pautas que necesitamos para afianzar una relación de confianza que nos lleve a esta gran unidad. Usted ha dicho que no está dispuesta a dialogar con la coalición nacional como tal, pero sí con algunos de sus integrantes. ¿Por qué? A ver, yo nunca he dicho que yo, la KITI, no está dispuesta a dialogar con la coalición. Lo que yo dije, y que lo han repetido muchas veces, es que la coalición no existía, y lo dije refiriéndome a la coalición como personería jurídica legalmente reconocida, porque no existe. En cambio, algunas de las organizaciones que están dentro de ella, sí tienen algún reconocimiento, y por lo tanto es con ellas que se debe de conversar. Yo no tengo por qué. ¿Y cuáles son esas organizaciones de la coalición con las que ustedes estarían dispuestos a conversar? Es que me estás haciendo una pregunta a ustedes como en nombre de la Alianza Ciudadana, o me la estás haciendo la pregunta como Ciudadanos por la Libertad. Porque como Ciudadanos por la Libertad, yo ya respondí que nosotros hablaremos con los partidos políticos. ¿Partidos políticos cuáles son los que están? Ahí está el PRD, ahí está Yátama, que yo sepa son los únicos dos que están, y el Movimiento Campesino. En cuanto a la alianza cívica, pues ellos tendrán que decidir cómo y con quienes conversan. No soy yo la que va a tomar esa decisión, porque cada uno tendrá que tomar las decisiones que creen son las correctas. Yo asumo, y debo decirlo de esa manera, de que ellos estarán intentando dialogar con la UNAB, porque obviamente ya se ha hablado mucho de que han habido algunas conversaciones entre algunos delegados de ellos. Por lo tanto, espero de que eso vaya avanzando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Ciudadanos por la Libertad al realizar estas negociaciones bilaterales y no como coalición? ¿Consideran ustedes que la coalición se va a desgranar en este proceso? Es que la coalición para mí, o sea, es un conjunto de varios grupos que tienen que tomar decisiones y decisiones serias. Aquí, cuando hablamos y cuando hacen encuestas, se refieren a la coalición por un lado, a la UNAB por otro lado, a nosotros por otro lado. Vean, si llegamos a ir a un proceso electoral que no está decidido todavía, porque no sabemos en qué condiciones vamos a ir, o si van a haber condiciones para ir, mejor dicho, se va en una casilla. Entonces, las casillas, ¿cuáles son? Ciudadanos por la Libertad, el PRD, no puedo incluir a Yátama, obviamente porque es un partido regional, PLC, en las circunstancias en que está el PLC, pues no sé si lo podríamos considerar, partido conservador, algo similar. Entonces, hay que tomar decisiones. Si los integrantes de esta coalición ya tomaron la decisión de ir en la casilla del PRD, lo debieran de decir. Si no han tomado esa decisión, pues que lo digan también, que el PRD no es su casilla. Y entonces, que nos dejen ver cómo podemos hacer una alianza entre partidos políticos para unificarlos. Pero ahí no hay decisión. ¿Y qué pasa si se llega a junio cuando el Consejo Supremo Electoral debería convocar al proceso electoral y no se produce este desgrane en la coalición nacional? ¿Se va a convertir en dos bloques de la oposición? Que en primer lugar, yo no estoy apostando a ningún desgrane, ¿verdad? Yo creo que eso nunca ha estado consolidado. Empecemos por ahí. Eso no significa que nosotros estamos apostando a la unidad. Pero hay que diferenciar qué es unidad. Aquí se habla de unidad como una fórmula mágica en ciertos actores del nivel nacional, como que si eso va a resolver el problema de todos los nicaragüenses. Si más del 75% de la población, que es la que le va a tocar ir a votar, es la que se tiene que unir. Unir en una opción y esa opción la va a identificar el pueblo cuando vean un programa, una propuesta y algo serio realmente donde estamos la mayoría de los que queremos un verdadero cambio para este país, donde está la democracia. Entonces, eso es lo que está esperando la gente. Pero si le presentan a la población dos opciones y entonces serían dos grandes bloques. Aquí en las elecciones de Doña Violeta, si mal no recuerdo, habían 10 casillas en la boleta y nadie se enredó dónde tenía que votar. Cuando Arnoldo Lehmann había 26 casillas, creo. Nadie se enredó dónde tenía que votar. Entonces no hablemos de dos grandes bloques, hablemos de una opción. Y esa opción se tiene que dar. ¿Cuál va a ser? Esperamos ser nosotros. Pero eso todavía no está definido, a como no están definidas las elecciones ni la reforma. La Alianza Ciudadana abrió el proceso de inscripción de precandidatos aspirantes a la presidencia. ¿Esperan ustedes escoger un candidato de la Alianza Ciudadana? ¿Este sería un candidato de la Alianza Ciudadana y posteriormente competirían con sus posibles aliados? Es que la Alianza Ciudadana es una y pretende ser una opción abierta a toda la fuerza. Nosotros esperamos que la Alianza Ciudadana vaya creciendo. Y nosotros aceptamos las inscripciones de cualquier precandidato, venga de donde venga. O sea que no hay limitación. Precisamente lo hicimos de esa manera, para darle la oportunidad a que se fortalezca la Alianza Ciudadana como una opción unificadora. Ese es el propósito, porque primero está el fortalecimiento de esa alianza y después están las candidaturas. Pero entonces, con esta apertura sería un candidato de una parte de la oposición. ¿Qué pasa entonces cuando se logre, o si es que se llega a consolidar la unidad opositora? ¿Van a haber varios candidatos? Yo no sé qué van a hacer y en qué casilla van a ir y cómo van a hacer esa otra parte. No tenemos ni idea. O sea, van en la casilla del PRD, ya lo tomaron esa decisión. Anunciaron a Miguel Mora como candidato del PRD. Hay otros candidatos que ya se han autonombrado. Hay un Félix Maradiaga, hay un Luis Fley, no sé, Medardo mismo, ¿verdad? Por los campesinos. Ya dijeron ellos de que es el candidato del PRD. Es que vean la gran diferencia. Aquí no hay candidato de UNAP, aquí no hay candidato de coalición. O hay candidato de Ciudadanos por la Libertad o hay un candidato del PRD. Si llegamos a eso, pues sería interesante. A lo mejor si consideraríamos ir a una competencia entre ambos, sería muy interesante. El doctor Arturo Cruz, uno de los tres asesores externos del Partido Ciudadanos por la Libertad, anunció su aspiración a la precandidatura presidencial. ¿C por él le respalda al doctor Arturo Cruz? Nosotros en estos momentos, desde que se anunció que estamos entrando a un procedimiento de inscripción de candidatura, no hay un respaldo para nadie. Hay una apertura para recibir a quien quiera venir a inscribirse. Arturo Cruz deja de ser asesor de este partido desde el momento que anuncia que es un aspirante a una precandidatura. Entonces nosotros lo vamos a recibir si se viene a inscribir, al igual que vamos a recibir a cualquiera que tenga esas intenciones o aspiraciones. ¿Hay condiciones para ir a elecciones con estado de sitio policial y sin reforma electoral? Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Yo coincido y nosotros hemos dicho siempre, es más, uno de los compromisos que esperamos que suscriban los precandidatos que se vengan a inscribir es de que si aquí es la decisión que tenemos que tomar, porque no están las reformas que le garantizan a la población que el voto va a ser contado, si decidimos no ir a las elecciones, que el candidato no se vaya a ir con otra casilla. Esos son los compromisos porque se van a tener que tomar decisiones serias de verdad. Nosotros necesitamos ver que hayan condiciones y eso no lo sabemos. Y el estado de represión, igual, si nosotros con costo podemos tener una asamblea porque ya estamos rodeados en cualquier parte del país. Así que sabemos de que esto va a ser difícil. Sin embargo, aún con la represión, si hay reforma, los nicaragüenses tenemos que encontrar la forma de salir a votar masivamente. ¿Qué propone el Cporel para salir de este estado de sitio policial o para que se logre esta reforma electoral en las condiciones actuales? Es que es muy poco lo que se puede proponer con la represión que existe. Aparte de todas las quejas que se han puesto internacionalmente y obviamente todo lo que hacemos todos los días aquí, denunciando los abusos que se cometen, o sea, lo único que podría detener esto es detener un ejército, pues porque obviamente nosotros no tenemos armas ni pensamos convertir esto en una lucha armada. Precisamente por eso lo que buscamos es una salida cívica, que son las elecciones. O sea, el pedirme, el preguntarme que qué proponemos, es seguir insistiendo como lo hemos venido haciendo. Y asegurarnos sobre todo de que podemos llevarle a cada persona en el trabajo que vamos a hacer casa por casa el programa de gobierno que les ofrecemos. Y que esa población, ese 75% que no está en ningún partido, que no le interesa estar con ninguna organización, ni partido ni organizaciones, esté esperando eso. No están esperando tanto las candidaturas. Lo que están esperando es ver una propuesta seria. Y en una propuesta seria, una opción que realmente aglutine a la mayoría alrededor de su opción. Pero olvidémonos de esas unidades ficticias. Fuentes internas del Frente Santinista han revelado que el partido gobernante está preparando reformas superficiales para el mes de mayo, inclusive algunos cambios en el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué pasaría si se dan esas reformas y no son las que propone la Organización de Estados Americanos? Habría que ver qué son. Yo estoy esperando, al igual que el partido, la alianza, todos estamos esperando a ver qué tipo de reformas van a haber. ¿Qué decisión vamos a tomar? Nosotros no vamos a tomar decisiones solas. Yo creo que ya llegó la hora de que cuando se tiene que tomar una decisión de país, la tenemos que tomar todos los nicaragüenses. Habrá que ver qué son esas reformas, qué son las condiciones. ¿Se por él va a ir a elecciones sí o sí, o en ese momento va a decidir si hay o no condiciones para participar? Hasta en ese momento se va a tomar decisión. Y no la vamos a tomar solas, eso se los aseguro. ¿Cómo harían? Esto no se trata, fíjense bien, de, como han querido insinuar algunos, de que ir a las elecciones para que Daniel Ortega le regale un par de diputados. Aquí estamos todos en esto por el país. Y el país necesita que todos participemos, que todos opinemos y que todos veamos que es lo mejor para Nicaragua. Así que en ese momento se tomarán las decisiones. Se por él ha dicho que no presentará candidatos a la presidencia. Así es. Pero, ¿qué están negociando? ¿Alguna cuota de diputados? Es que yo creo que esas son las ofensas que recibimos y que a mucha gente no le gusta mi respuesta, ¿verdad? El hecho que nosotros hace tres años hayamos renunciado al derecho de postular un candidato. Lo hicimos precisamente porque comprendimos que con la rebelión de abril cambió el mapa político de este país y que los liderazgos emergentes tenían derecho a participar en lo que estaba sucediendo. Y eso significa participar en política. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Es muy fácil decir de que nosotros estamos, ¿qué? Con un acuerdo previo y que por eso renunciamos. Hubiera sido mucho más fácil un acuerdo previo y nombrar a alguien del partido. La misma apertura les dice a ustedes de que nosotros no estamos interesados en ese cargo. O sea que es absurda la pregunta. Disculpame, pero es absurda. Ahora, pero el programa de gobierno de CxL dice que una vez en el poder, si se logra, ustedes impulsarían una reforma constitucional, una reforma electoral y para eso se necesitarían diputados. Por supuesto, pero aquí estamos participando para ganar, no para tener una regalía de diputados en una asamblea. Son dos cosas muy diferentes. Pero en las conversaciones que se han dado con los otros partidos y movimientos de la oposición, por no decirles un nombre, ¿se está hablando sobre el tema de las diputaciones? Nosotros no estamos hablando del tema de las diputaciones con nadie. Yo creo que es una vergüenza de que en estos momentos esas organizaciones a las que te referís estén en un pleito por diputaciones y proponiendo diputados. En este partido a nadie, a nadie se le ha propuesto para diputados y ni siquiera lo hemos tocado el tema nunca. Y no lo hemos tocado ni siquiera con nuestros aliados, que es la Alianza Cívica. Porque yo creo que si en estos momentos nos ponemos a un, ¿cuánto me das? Estamos olvidando la situación que estamos en este país. Y estamos poniendo por encima de resolver las necesidades de los nicaragüenses, la repartidera de cargos, que es lo que muchas de esas organizaciones a las que te has referido, es lo que quieren. ¿Cómo se va a hacer ese proceso cuando llegue el momento? Cuando llegue el momento lo vamos a saber. ¿No tienen ningún plan previo? Por supuesto que hay, pero no tengo ningún interés en divulgarlo en estos momentos. Ahora, ¿cómo se mide el peso político que tienen ustedes y con sus posibles aliados a futuro, ya sea el PRD o las otras organizaciones? ¿Cómo se va a hacer eso? O sea, tomando en cuenta la participación del C4L, el PRD, ¿cómo podría ser este proceso? Eso lo veremos en el momento que nos toque verlo. Recuerden de que nosotros ya hicimos ese intento de la coalición en el 2016, cuando muchos de nosotros éramos miembros del PLIN. Y fue muy sencillo. ¿Y saben por qué fue sencillo? Porque nadie se metió. Lo hicimos solos. Habían 10 organizaciones miembros y cada uno admitió lo que representaba realmente y nadie se molestó. Porque nadie quería primaria, ¿verdad? Porque todo el mundo sabía que no tenía estructura. Y por lo tanto era mucho más fácil simplemente exigir una cuota determinada de diputado. Yo espero que esa charanga no se vuelva a repetir. Porque realmente esto no es de regalías de diputación. Porque cuando derrotemos a Ortega, lo vamos a tener ahí abajo comprando voluntades en la asamblea, ¿verdad? Y lo que queremos es tener gente de principios y de valores. Y tal vez, la palabra que no le gusta, queremos gente decente. Y eso es lo que por lo menos este partido va a hacer hasta lo imposible por lograr. CPL tiene personería jurídica. ¿Eso le da alguna ventaja, por decirlo de alguna manera, frente a las otras organizaciones? Para ir a una elección tenés que tener un partido legalmente inscrito. Yo lo que veo es que aquí ha habido amplia oportunidad para organizaciones que hubieran querido convertirse en partido político, organizarse y tener su personería a estas alturas. Entonces es muy fácil decir, queremos una reforma y que nos regalen una casilla. Que vayan a tratar de organizarse como nos costó a nosotros. Y la verdad es que nadie puede cuestionar ni dudar de cómo se organizó este partido. Porque fue a vista y paciencia de todos los medios de comunicación. Están todos los videos de todas las asambleas que hicimos. Y de todo lo que nos obligó a hacer el Consejo Supremo Electoral. Entonces no somos un partido de papel. Somos un partido no solo legalmente inscrito, sino con toda la estructura territorial que requiere un partido para ir a elecciones o para enfrentarse a lo que sea. ¿Estarían dispuestos ustedes a poner su casilla a una unidad opositora? Pero si lo hemos dicho, lo venimos diciendo desde hace más de dos años. Precisamente por eso renunciamos al derecho que tenemos de postular a alguien para el cargo de presidente. Cualquiera se puede venir a inscribir. ¿Qué más renuncia que eso? Cuando aquí en Nicaragua y en muchos países, la costumbre es que un caudillo maneja el partido, decide cómo lo maneja y además es el candidato o la candidata.